La decisión del Congreso del Estado de no aprobar los informes de auditoría a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 es un llamado de atención a los entes auditables y a la propia Auditoría Superior del Estado para que se hagan las cosas de la mejor manera, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, del Congreso del Estado, el diputado José Luis Fernández Martínez. No, no lo sé. Yo veo a la auditoría más como una institución que como un grupo de personas que trabajan para ella. La institución de la auditoría difícilmente va a concluir un ciclo. Pero si no hay personas que se equivocan, pues. Sí, por supuesto. Pero es un tema que tienen que revisar al interior de la institución y las personas tendrán que tomar o no decisiones de acuerdo a sus puntos de vista. Lo que hizo hoy el Congreso es un pronunciamiento político que hay tiempos diferentes. Esto es un hecho inédito. Nunca se había votado en contra del trabajo de la auditoría desde las comisiones en una manera general y unánime. Y entonces lo que nosotros esperamos y lo que motiva esto es que venga un llamado de atención a los entes auditables y a la propia auditoría, pues de que las cosas se hagan de mejor manera. Ese es el mensaje final que nosotros estamos enviando y lo que nosotros procuramos. Los tiempos han cambiado. Estamos en una nueva realidad en San Luis Potosí y esperemos que todo el mundo vayamos transitando hacia lo que la gente nos mandató el día 6 de junio en el pasado proceso electoral, que es hacer las cosas de manera diferente y mejor. Aclaró que las observaciones siguen su curso y están firmes. Simplemente el Congreso del Estado dio una opinión negativa porque considera que la Auditoría Superior del Estado dejó muchas dudas en su trabajo. Para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez.